Nos encontramos ahora mismo con Gregorio, nombre ficticio, que nos va a portar su valiente testimonio a una historia de presuntos abusos que ocurría en la Asunción en Cieza por parte de Francisco, el antiguo sacristán. Lo primero, preguntarte y saludarte, Gregorio, ¿cómo te encuentras? Aquí estamos, ¿no?, para intentar dar luz a esta verdad que se ha intentado ocultar durante mucho tiempo. Yo empecé el contacto con la parroquia en el año 99, en 1999, y salí, cuando todo esto se complicó, en el año 2003. Al poquito de empezar como monaguillo en la parroquia, pues ya empezaron a informarme, chicos que eran mayores que yo, pues advertirme de lo que podía pasarme, ¿no? Porque, por lo tanto, esto ya nos indica que hay un foco, por llamarlo de alguna manera, hay un foco anterior al de abusos, anterior al mío y al de mis compañeros. Eran chavales jóvenes y tampoco les digo mucha credibilidad, ¿no? Es muy difícil que una cosa de este tipo te entre en la cabeza, ¿no? Que esto te va a pasar dentro de una parroquia y, sobre todo, pues lo que contaban, ¿no? Que el sacerdote, el párroco de ese momento, pues ya era conocedor de estos abusos que estos chicos estaban sufriendo. Y fue un error por nuestra parte, porque al poco tiempo de estar en la parroquia, pues se empezaron a complicar las cosas y empezaron a llevarse a cabo pues esos primeros toqueteos y esas primeras cosas raras que yo empecé a ver que no era normal, ¿no? ¿No la podrías especificar, Gregorio? Sí, pues, a ver, el auto lo deja muy claro, ¿no? La persona está procesada por un abuso sexual continuado. Y con violencia, ¿no? Pues el auto es muy específico y es muy claro, ¿no? Y sobre todo, pues esto ya no lo decimos las personas que ya no hablamos de nuestra cuenta, ¿no? Estamos hablando de una información que ya es un auto judicial en el que una jueza en este caso, pues, a través de esta investigación, pues, ha visto con claridad todas estas cuestiones, ¿no? Y por eso... Bueno, hay más víctimas en vuestro conocimiento, imagino que os habéis puesto en contacto entre vosotros. ¿De cuántas personas estamos hablando que han sufrido estos abusos? Con seguridad hay más casos. Pues, existe este primer núcleo o foco de chavales mayores que ya me advertían a mí cuando entré a la parroquia. Entonces, pues, aproximadamente, que yo sepa y lo tengo claro, cuatro o cinco casos más, sin duda. Pues, esto es muy largo, ¿no? Y poquito a poco, pues, vamos a ir sacándolo a la luz y animar a que los demás casos que están ahí, pues, que denuncien.